Mi gente, aquí me encuentro visitando el criadero de Puya. Visito el criadero de Puya en Santiago como sugerencia de criador. Yo lo hago público para informarle a Puya que en verdad tiene que tratar por lo menos de organizar un poco más el criadero. Tiene que tratar de organizarle un poco más el criadero. Tiene que tratar de organizarlo más el criadero porque cuando hay muchas aves juntas así, ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Cuando hay muchas aves juntas así, por más que usted quiera tenerla saludable a un 100%, es como quien dice imposible. Es como quien dice, imposible. Wow, mi gente, miren qué hermosa vista, miren. Una hermosa vista, ese es hermoso para acá. Es casi imposible. Aquí él tiene un espacio muy, muy bonito. Mira allá donde hay una pata echada, una cava echada. Aquí él tiene mucho espacio que pudiera dividirla por pareja. Pero con este sancocho que hay aquí. Aquí se ligan las gigantes con las normales. Las normales con las kim, las kim con las rizadas. Las modines. Con las colifabos. Y así sucesivamente. Pero ya él tiene eso en observación para más adelante. Aquí tenemos lo que es una perdiz. Esta perdiz ha sacado ya varias veces. Y aquí está sacada nuevamente. Con su parejita de pichón. Le dije, ya ha sacado varias veces. Y ahí está sacada de nuevo. Ella saca... Muchísimo. Esta parejita es bien sacadora. Me gusta... Y lo bueno que tiene ella aquí en Manse. Como se lo he dicho a muchos seguidores. Que a veces es que no se le reproducen las aves. Y no es que no se le reproducen. Es que usted no las sabe tener. Mire. Usted no las sabe tener. Y a veces el espacio donde ellas están no se sienten... No se sienten bien. No se sienten cómodas. ¿Ustedes están viendo ahí? Así que... Vamos a seguirle mostrando, mi gente. Tenemos una parejita ahí en amor de palomas. Besándose. Mire de lo que yo le estaba hablando. Ahí hay una... Una paloma... Colipaba. Con una paloma normal. Usted se va a fijar ahora. ¿Qué por qué? Qué bueno tener la paloma por pareja. Ahí llega una de las gigantes. Que quiere cantar yo también. ¿Ustedes están viendo eso? Aquí tenemos lo que es ganso. Pato. Pavo. Miren, ahora se bajó el macho. Miren. Ahí se le subió la hembra. Miren lo que yo le estaba diciendo a ustedes. Eso yo se lo expliqué en un video a ustedes. Que se dé el caso, miren. El macho se le sube a la hembra. Y la hembra se le sube al macho. Voy a ver si le hago un cortecito. Para ponérselo... A ese video para que ustedes lo vean. Me lo sigo mostrando. Y todo es tan grande aquí que también tiene la paloma, la tortura de cuello suelta. Incluso esa estaba sacada aquí el otro día. Hay muchas aves, mi gente, disponibles aquí. Los seguidores míos que le interesen. Mira ahí donde hay una gigante. Cantándole a una... A una... A una... Coli Pavo. Mi gente, para los que les interese. Aquí hay paloma... Colbatica. Pavo. Pato. Paloma gigante. Paloma caquito de martillo. Mira, mi gente, que nada más aquí la he visto. Yo seguido el mío que tiene una pareja allá que se la conseguí yo. Luis César. Que yo se la conseguí. Y les sigo mostrando, mi gente. Que aquí hay muchas aves, pero muchísimas. Que aquí hay muchas aves, pero muchísimas. Gracias.